¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Eidy, dos preguntas para ti. No hablamos contigo luego del juego 5. ¿Cómo te sentiste luego de ese partido? ¿Estuviste preocupado alguna vez de que esta noche podría estar en peligro para ti? No. ¿Cómo te sientes? Bien. Y luego la segunda pregunta. Austin Reeves metió varios tiros para usted a través de la temporada. ¿Cuán grande fue no solo el tiro antes del mediotiempo, pero luego ese disparo rápido en el tercer cuarto luego del rebote ofensivo para usted en este juego? ¿Qué dice de él en estos momentos? ¿Como un jugador de segundo año y primera vez que está en los play-offs? Sí, nosotros tenemos mucha confianza en Austin. Él tiene mucha confianza en sí mismo, tú sabes. Él quiere tomar los tiros grandes, cesta los tiros grandes. El entrenador siempre nos dice que hay muchos muchachos que tratan de no joder su porcentaje de tiros y no tomar esos tiros. Pero él siempre nos dice que va a tomar el tiro porque nunca sabe lo que va a pasar. Tú sabes, esta noche terminó encestándolo y anotó canastos oportunos para nosotros. Y no solo esta noche, sino que a lo largo de esta serie y la serie pasada y también a través de la temporada. Así que él ha encontrado su lugar. Él está jugando bien y definitivamente lo vamos a necesitar en la siguiente serie. ¿Qué recuerdas de la última vez que enfrentaron a Denver en la burbuja en esas finales de conferencia en el 2020? Es difícil decir algo porque ellos son un equipo diferente. Nosotros somos un equipo diferente también. Tú sabes, yo creo que lo más importante para nosotros fue, obviamente, teniendo a Dwight, molestando al Joker un poco. Tú sabes, él obviamente es uno de los dos líderes de ese equipo, junto con Jamal Murray. Y en verdad es chistoso que yo y Lebrón estábamos hablando temprano sobre volver a ver esa serie. Y volver a ver lo que hicimos para tratar de encontrar la solución de cómo podemos emparejarnos en los duelos individuales de mejor manera. Y conseguir victorias sobre ellos. Así que vamos a volver a ver esa serie. Pero creo que lo más importante fue hacer que el balón encuentre a los muchachos que quieran encontrar y jugar a partir de eso. ¿Recuerdas tu tiro ganador? Sí, eso fue solo un juego. Pero chucha, diablo, esperemos que no me multen. Espero que pueda anotar otro tiro ganador en esta serie. AD quería preguntarte sobre los rebotes esta noche. Y también quería preguntarte si tú estabas enfocado en rebotear esta noche. Y si en algún punto te sentiste con duda o te sentiste bien durante todo el partido. No, me sentí bien. Las veces que ellos no vencieron. Tú sabes, ellos consiguieron bastantes rebotes ofensivos. Y sacando el balón, obviamente, a los tripleros. O solo consiguiendo puntos en segunda oportunidades. Así que quería tener énfasis en rebotear el balón y limitar, obviamente, sus rebotes ofensivos. Ellos consiguieron unos cuantos. Pero me quería asegurar de hacer mi parte. En tratar de conseguir cada rebote posible en ambos lados de la cancha. Pero más que nada defensivamente. Para limitarle los puntos en segunda oportunidades donde ellos son muy letales.